Con camisetas y pancartas rosas, monitores y monitoras de integración social de los centros educativos han salido a la calle para exigir que finalice su situación precaria. Y es que estos trabajadores, los PITIs, que dependen de la empresa Osventos, han visto como muchos de ellos no han cobrado su última nómina. Además, según aseguran estos monitores, su salario no se ajusta al convenio educativo, cobrando entre un 30 a un 40% menos del sueldo estipulado. Pedimos la jornada completa de todos los PITIs porque la verdadera inclusión pasa porque los niños están escolarizados 5 horas en los centros, 6, 7 horas en los institutos y están atendidos un mínimo de horas. Nuestras funciones son valiosas, valiosas porque los centros hoy se van a caer sin nuestra figura. Esta situación de las PITIs no es nueva, sino que se lleva sufriendo más de 20 años, donde han ido encadenando contratos de distintas empresas, con carácter indefinido, pero sin derecho a cobrar las vacaciones. Los centros hoy se van a caer sin nuestra figura. Los padres nos han dicho que sin nosotros en los centros no sería posible que sus hijos estuvieran allí. Eso es una educación de calidad y es lo que tiene que optar la Junta de Andalucía y su consejería por subrogarnos y por darnos un empleo digno. A estas protestas se han sumado representantes Adelante Izquierda Gaditana, Izquierda Unida y Comisiones Obreras que han mostrado su apoyo a los trabajadores de esta lucha que continuará el próximo 7 de noviembre cuando vuelvan a salir a la calle para exigir a la Junta de Andalucía una solución a su situación laboral.